Bueno, yo soy bajista de Vano, ¿es mi nombre Chale? Yo soy Pablo, baterista de Vano Darío, vocalista de Vano Banjo, guitarrista de Vano Venía del nombre de Volver a Nacer y No Olvidar Cómo Encontrarte, es una cosa medio romántica, ¿no? Era de un amor que en esta tierra o en este momento no podía ser y que uno tenía que morir, volver a nacer para encontrar ese amor Básicamente, en las letras de Vano no hay un perfil definido o sea, van contando historias diferentes generalmente, por ahí son de amor, desamores mensajes positivos, como cambiar porque es un tema que directamente habla un poco de lo que está pasando y que está sucediendo dar mensajes buenos y positivos a la gente y por ahí, bueno, alguna letrista así media machista que hay intermedio Bueno, el cover que elegimos, ella vendrá, se me ocurrió a mí ella lo venía maquinando que siempre me gustó hacer una versión bien rockera de ese tema se merecía traerlo de vuelta a estas épocas le cambiamos un poco el estilo y encontramos una faceta adecuada a la nuestra con ese tema y hoy en día creemos que nos representa bastante en cuanto al sonido y la letra que tiene ese tema Esa no está, esa no está, esa no está, esa no está esa no está, esa no está, esa no está, esa no está y las seguidas que nunca me caen la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!